La UCA hay en su llana y yo sé que todos los hinchas cremas hoy deben estar pero asados y con una bronca enorme pensando en que fueron perjudicados, que el árbitro fue malintencionado, no fue lo suficientemente justo y miren, se puede cuestionar varias decisiones arbitrales, sí, pero ¿quieren una opinión personal? De repente no la quieren, de repente les da igual este comentario o no, no les importa para nada, pero una opinión de un hincha neutral del fútbol es que a mí me da toda la sensación que la UCA autosabotea el partido, yo creo que la UCA solito se terminó complicando un partido, porque, a ver, pensemos, la expulsión de Cabanillas viene expulsado, el sarcasmo, el salir a aplaudir, Yo en ese momento, cuando el árbitro va directamente con la roja, yo dije, bueno, creo que con una maría era suficiente, pero la normativa dice que si un jugador o humilla o denigra o se burla del árbitro, la sanción es la expulsión. O sea, me parece tonta o absurda la reacción o el gesto de Cabanillas, viene expulsado. Dos, lo de Corzo, o sea, Corzo va directamente con el puño y lo conecta al jugador de Suyana. ¿Para qué? De repente no le habrá metido el puñete tipo Pablo Nunes a Copriva en Matute, pero va y lo toca. ¿Para qué? Claro, también otros podrían decir, pero el jugador de Suyana también va y le intenta responder y pudo haber sido también roja, lo que solamente terminó siendo María. Pero yendo netamente a lo de Corzo, está bien expulsado. Y lo de Ureña, a Ureña también, se le termina saliendo a la cadena, va directamente con la plancha. Entonces, las tres expulsiones de la U, son bien expulsados los tres. Y si por ahí quisieran pensar, oye, pero Wanda, no fue lo mismo para el caso de Suyana. Ojo que cuando el árbitro, en la expulsión del jugador de Suyana, el chico primero va y la sanción del árbitro es sacarle la María. Pero escucha la sugerencia o la postura del cuarto o quien le haya llamado, corrige automáticamente y lo expulsa. Entonces, hasta ahí uno no podría pensar de que a la U lo querían perjudicar, todo lo contrario. Ahora, de que quizás el árbitro manejó mal el partido, puede ser, porque en el segundo gol de Suyana hay una entrada fuerte también, no sé si es contra Bolívar, y que tranquilamente también pudo haber sido sancionado como falta. Pero a mí me da netamente la impresión de que la U pierde la cabeza en Suyana. Ahora, yo creo que termina con algo que al equipo Crema, al menos aquí en este canal no me van a dejar mentir, siempre he destacado, es que tienen una garra y un coraje que hace que los partidos se jueguen al límite. Y sí, está bien, pero a mí me da la impresión que confundieron la garra con imprudencia. Porque la actitud de Ureña, la actitud de Corso, es como que no, vamos a ir para adelante, no va a pasar nada. Y no, fueron bien sancionados. Y las tres expulsiones estuvieron bien. Miren, si no hubiera sido, por la última expulsión incluso de Ureña, yo creo que la U hasta lo pudo haber empatado, ¿saben? Y hubiera sido un punto importante. Un punto importante. En el horno de Piura, con una cancha que es un desastre, creo que la U incluso hasta con dos menos pudo haber hecho algo más. Lo pudo haber encontrado al empate. Pero la U terminó buscando la derrota por la actitud imprudente, por cómo terminan saliendo los jugadores. Y claro, si por allí había una mínima, pero mínima posibilidad de hacerle pelea a Alianza en la apertura, ya después de la derrota, el día de hoy se pierde por completo. Yo creo que la U hoy pierde toda mínima chance de posibilidad de poder pelearle la apertura a Alianza Lima. El torneo largo ya les queda pensar en clausura, claro está, pero creo que ya la apertura está sentenciada. La U hoy solito pierde el partido. Van a reclamar, van a pedir, escuchaba en los comentarios que Gustavo Peralta decía que por un tuit de Ferrari, que van a pedir que solamente los dirige a Terno Arbitral, bueno, harán todas las quejas y reclamos que quieran. Pero saben, este equipo salió hoy con la cadena desfasada. Creo que quizás si había un mal arbitraje, ellos contribuyeron a que el arbitraje sea peor. Insisto, para mí las tres expulsiones están bien. Bien, las cuatro expulsiones, incluyendo la primera de Alianza Atlético de Suyana. La última de Suyana, el segundo jugador, me parece que sí fue un poquito compensación. Bueno, a lo mucho, no sé si era para Roja al final, pero bueno, en fin. Pero la U hoy pierde una chance clave de seguir en carrera en la apertura. Así que bueno, es el primer comentario que puedo hacer. Probablemente van a estar recontra en desacuerdo. Ya los voy a leer en sus comentarios. Espero que sean con respeto. Esta opinión las doy con la mejor de la buena onda y una opinión, no sé si decir objetiva, pero intentando ser neutral. Normalmente a la U, en los últimos videos, o siempre no, en los videos que vengo haciendo, he destacado al equipo. He destacado su entrega y su coraje. Así que acá no me pueden venir a decir, oye, que no, que no, que estás hablando, que tú eres hincha de hoy, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, he tenido que reconocer y ensalzar al equipo crema lo he hecho, pero creo que el día de hoy no toca. Creo que el día de hoy toca reconocer que la U se equivocó y confundió el coraje con la imprudencia. Y bueno, creo que al final termina siendo merecida la derrota en su llano. Han sido ustedes muy amables, que les vaya bien y nos vemos en la próxima. Chau, chau.